INKR INKR perra aprende con el Philly Cuatro petas micro la producción de White Willy O ponemos a hacer flexiones como la mili Nadie sabe nada de mi y tu dejate de pelis Joven con dinero, joven sin dinero Me suda los huevos, demuestra respeto al juego Yo ando calladito eso de hablar pa los nuevos Cerrando bocazas demostrando como meto fuego Tu y todas tus clicas son todos bobos Desde el 33 a cortijo puro plomo Plop 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 no llegan ni por asomo Le follo con la promo Esto es canela en rama por la mama que ellos comen He tocado en salas llenas y salas vacías No he sabido perdonar pero si supe dar las gracias Puede que lance potas sobre mis dos zapatillas Y que llegue tarde por un par de circunstancias No tengo futuro tronco yo vivo en presente Les echo de mi vida pero siguen en mi mente Vente en sujeta a este porro con cuidado La chusta quema INKR con el Philly nueva entrega Chilin con el Guille mi hierba me seda Sudo como el sida porque todo me la pela Suele ser que voy a pata incluso algún día que llueve Si no vienen a por mí o ya no pillo el 29 Suave suave como si fuera un ave Volando voy buscando cosas que me atrapen Volando vendría pero suelo llegar tarde Por estar defumada cada día Compadre Vuelvo fuerte dando salto por la acera de mi casa En mi estilo buscando dar una pequeña sorpresa Gente boba esperando el dinero dado por fogasa O en la calle sin un duro ni pan en la mesa ¿Qué cosa? ¿Qué dices? Mi mente rota ¿Qué quieres subsistir en este mundo? Palabrota Anota Un punto y coma Más mierda Y al resto de la gente que le jodan como siempre Hay mucha pladuría pero pocos son honestos Estos me comen la polla Tengo la veteranía por manía Pongo en textos una visión milenaria Daría ya lo que fuera si conmigo hubiera un gesto Peno fresco dando fuerte al ritmo más candente Atento que esto viene de prisa por delante No dejes que otro menda sea el que te lo cuente Ten por seguro que esto marcha a pasos de gigante La signale Igual que la suelto a pares ¿Dónde está el LSD? Un saludo a los nacionales Me dicen que pares Y tal cuando esté sin aire Don nadie sale a perderse Solamente en cualquier parte Bastante consciente de que lo mío es preocupante Siento que no me importa Simplemente no me sale Siempre agradecerle al Will y las instrumentales Al Philly que se venga pal contigo los chavales Escupiendo males a miles Que uno ya no sabe cómo coño aguantar a esos imbéciles Yo no voy de dealer, no voy de una mierda Apaga la tele, sale, liarla y despierta Sé que duele pero hay una cosa cierta Puedes seguir viviendo aunque tengas el alma muerta Deje de beber pa' volver a tener consciencia Y la verdad aún me estoy pensando si me renta Y la verdad aún me estoy pensando en mi Tocque pares